Los sabores que se van a sentir de entre leche y café y espuma, o sea la sensación va a ser totalmente distinta. Si te das cuenta desde el primer trago al último siempre vas a probar leche, café y espuma y de eso se trata de una buena preparación. Está buenísimo y realmente si se siente la diferencia. Es una vida que tampoco te va a quemar, es una vida que está entre 65 y 70 grados centígrados. ¿A qué temperatura se toma un café? Porque de repente es al gusto del consumidor. Depende del consumidor porque hay momentos en que debería estar, yo te podría decir, a mí me gusta tomar el café más frío porque voy sintiendo más sabores. Hay gente que les dicen, todavía van a cafés y les dicen, mire, pero está frío y casi que quemándose la boca y uno se está quemando ese capuchino. Pero, este, mientras más caliente, por ejemplo, llegamos a un punto que la leche lo lleguemos más de 170, 180 grados, grados lo vamos a quemar la leche y no vamos a sentir como tantas azúcares, por ejemplo. Y si lo tenemos muy frío no van a tener tantas azúcares, entonces hay límites. Hay límites. Por decirte, la leche o un café negro, también van a cambiar sabores dependiendo, pero... Y platicábamos que, por ejemplo, viene la leche ideal para esto, ¿es una leche pura? Leche entera. Leche entera. Leche entera por la dulzura que nos puede llegar a la taza, claro que sí. Pero, si, se puede trabajar con otro tipo de leche, como te comentaba, el gusto de cada persona. Pero, la leche entera, la dulzura es el mejor resultado que da. Tanto, y eso me da risa porque tanto ha tenido lo de los baristas y como el mercado va abarcando poco a poco, aquí todavía, ahí vamos. Exacto. Pero los estados tienen una leche específica de soya y de arroz que es para baristas. Entonces, que se puede como espumar, aunque no tenga todas las proteínas y no sé qué, y puede hacer como igual dibujitos. Y que es bastante más fácil de manejar, ¿me entiendes?, para hacer los dibujos y todo. Pues, en comparación de una de soya normal y una de soya para tener esta clase, sí. Sí, es más fácil. Ahora, a los productores nacionales, viene y... Ahora tienen un interés alto en que sus cosechas, bueno, pues tengan la certificación y cumplan cada vez mejores y mejorando, tanto como para venderlo a mejor precio, como para mejorar sus cosechas, ¿cómo Anacafé entra en todo esto? Pues, Anacafé, por medio de todas, tiene muchas oficinas regionales en todas las áreas cafetaleras de Guatemala, lo que hace, pues, apoyar con diferentes capacitaciones, con visitas a fincas, cada finca, pues, tiene, cada técnico tiene asignados diferentes números de fincas donde van a visitar y ya se les proporciona toda la ayuda y todo el tipo de asistencia que requieran, ya sean medianos, pequeños y grandes catacultores, ¿verdad? Pues, primero de todas esas capacitaciones es que, pues, hacen que tengan una... que mejoren su cosecha, ¿verdad? Así tanto en calidad como en cantidad. ¿Y el equipo de catadores que determinan y le dan las certificaciones, quiénes son? Bueno, acá tenemos un área especial que es el laboratorio de catación, donde tenemos tres catadores certificados internacionalmente, que ellos son los que dan el dictamen a los diferentes cafés que trae el productor. Ahora, una vez que termina la cosecha, traen sus cafés por lotes, cada lote va a tener un diferente, o cada proceso va a tener un diferente sabor, entonces ya lo entregan al laboratorio de catación y ellos hacen el dictamen y a les traen cómo estuvo, ahí se pueden ver errores en producción o... depende, ¿verdad? El dictamen entra todo. Y como barista, la calidad del café, o sea, que reciben, bueno, hay veces que no se puede tener el café y quien lo quisiera, ¿cómo determinan antes de empezar a hacer el café? Bueno, este es bueno, se van probando... Mira, siempre como barista, al final ya sea para una competencia o ya sea dependiendo para el comercio que tengas, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Ahorita tengo una tostadoría y yo compro cafés también, y el mismo punto es para entregarlos como barista, y se hace la misma funcionalidad, o sea, se tiene que también tener un conocimiento, catarlos, siempre es bueno como probarlos, si no se tiene la experiencia para catar, abocarse a alguien que sepa de catación, que los pruebe, o para que más o menos tengas una idea de qué calidad es la que estás buscando y si ya se tienen, pues es decir como, ah, quiero este. El trabajo de un barista siempre debería ser sacarle lo mejor a una taza, o sea, en general. O sea, en general no importa que sea la taza, llevar un buen proceso de... Exacto, o sea, como decís, hay veces que uno como no puede escoger, es como que es... ¿Qué café con qué quisiera? Con qué no quisiera trabajar, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Qué quisiera trabajar? Entonces, eso es lo bonito también de ser como el barista, que él puede jugar un poquito, como tener un rango para entregar ciertos sabores, siempre buscando calidad. Y esa es la diferencia entre un barista que tiene muy poca experiencia y uno que ya tiene muchos años de trabajar con café, que busca el mejor sabor de no importa qué café se haga, ¿no? Es una de las partes muy importantes, la experiencia que se tiene y el conocimiento que se va pidiendo con los años, ¿verdad? Con los años y con todas sus competencias. Con toda la instrucción y capacitaciones a nivel mundial y todo. Y dependiendo del comercio también, o sea, al final hay que pedir al consumidor como más o menos de guiarlo, pero también como de ir detrás de ellos. Yo he visto un crecimiento muy fuerte en el área de caprichinos y cafés preparados. ¿Qué tanta gente toma el espresso y el café puro? Que es donde, como platicábamos, que estamos aprendiendo acá, donde más resalta el sabor. Creo que se van resaltando diferentes sabores dependiendo qué café sea. Por ejemplo, hay sabores en el espresso como tiene muchas intensidades, que va a ser como mucho cuerpo, una dulzura como estrictamente, me lo explico. Y por ejemplo, un café negro o diferentes a una prensa francesa, o decirte algo, pueden sentirse como otros sabores más limpios, o sea, diferentes. Entonces, hay gama como de que la gente está aprendiendo como de todo tipo de cómo tomar café, ya sea un espresso o un cappuccino. ¿Un cappuccino o cualquier cosa? O un café filtrado. Pero sí siempre hay mayor conferencia por cafés preparados, ¿verdad? Aquí en Guatemala todavía la cultura de tomar el espresso todavía es bastante pequeña. Va subiendo poco a poco, pero todavía nos falta un poco. Pero es como, es gusto del consumidor, ¿verdad? Más un cappuccino o una bebida fría para tener leche. Aprovechando que estamos acá y todo, podemos invitar a Rogelio también que nos ayude con Raúl a hacer la siguiente prueba. Claro que sí. Rogelio es uno, es capacitador de la escuela de café. Con el cual tuvimos la oportunidad de hablar. Bueno, pues bienvenido Rogelio Dávila, que es otro instructor de la escuela de café. Y bueno, entonces como decía, aprovechando aquí todo, pues ver qué otra bebida podemos preparar. Bueno, pues podemos hacer un latte, así como un latte, para que se vean como diferentes tipos de figuras o algo así que... Sí, la diferencia entre el latte y un cappuccino es que en el cappuccino tenemos menos cantidad de leche, entonces se va a sentir mucho más el sabor a café. En los lattes, por ejemplo, aquí vamos a utilizar tazas mucho más grandes. Adelante, porque... Pero... Pero eso nos da también espacio para hacer las diferentes figuras. Para hacer diferentes figuras. Entonces, Raúl va a hacer los espressos. Y por ejemplo, cuando alguien pide un espresso doble, ¿es exactamente doble o un poco más o cómo funciona? Un espresso doble son dos espressos en una misma taza. El espresso es alrededor de una onza, es la cantidad y el volumen que debe tener un espresso. Y pues son dos onzas, ¿verdad? Para un espresso doble. Y una pregunta para los dos. Para los que nos están viendo en la casa y no tienen un Ferrari así en su cocina, ¿verdad? Como no tenemos, ¿qué hacer para poder disfrutar el café al máximo? Mira, si no tienes una máquina de espresso, por ejemplo, siempre existen como otro método de preparación de café filtrado, de café negro, que uno no son caros, o dos, es básicamente no requiere como mucho esfuerzo de cómo realizar un café. Ya sea una prensa francesa, que son más fáciles de conseguir, o incluso como café hervido, si se hace de la mejor manera. ¿Un café hervido de una buena manera es un buen café? Sí, no necesariamente hervido, así le decimos. Es un café de olla o apagado. Un café de olla donde se podría hacer un café de muy buena calidad, si se hace correcto. Exactamente. Yo creo que muchas de las preparaciones, por ejemplo, igual que en una máquina de espresso, la calidad de las bebidas tiene que ver mucho en la preparación. O sea, si siempre estás enfocado en prepararlo bien, ya tengas un café bueno, más o menos, o sea, vas a tener siempre buenos sabores. Entonces, ¿qué es lo que...? Entonces, por ejemplo, en láter, normalmente lo que mucho se interesa es mucho contraste de colores. La leche se espuma de diferente manera, entonces necesitas un poquito la leche más líquida y no tanta espuma, pero siempre que tenga cierta consistencia y claridad como de... como una pintura, o sea, bien lisita, para que se puedan... haya más contraste entre el café y le echamos, por ejemplo, a esa taza dos espresos. Esta taza tiene dos espresos. Y con esto ya estoy por encima de mi cafeína diaria, o sea, que si hablo un poco rápido en las cámaras, es porque... De entrada vas a sentir siempre sabor a café, pero más leche que sabor a café. Y yo, por supuesto, le voy a volver a enseñar esto a mis cámaras, porque son una obra de arte lo que tenemos aquí. Sí, pues si hacemos un zoom de pan, ¿está algo así exagerado? ¿No? ¿Algo yo? Y ahora... ¿Se quiere el sabor de espresso, pero bueno, pero no, es que no estás bien. Está excelente. ¿Sí? Espero yo. Sí. Ah, puede ser. Voy a hacer otra. Es que estoy haciendo un agua. ¿Qué va a... qué va a... qué va a... Vamos a preparar otro. Vamos a hacer otra figura. Esta es la que mostramos ahorita. Se llama Rosetta. Y ahorita, Raúl... Vamos a hacer un pelifán. La figura es al final y muchas de las cosas que es importante, por ejemplo, hay competencias que hacen de Lattea, Anacafé organiza uno que es el Lattea del... como una competencia de Lattea, que por ejemplo, y se hacen muchos cafés que organizan también como algo bien como divertido en ese aspecto y justamente es para promover un poco más el conocimiento de baristas. No obstante, siempre lo que se quiere es de que... es de que mantener la calidad y no que sea la figurita siempre como... sino que no solo sea la figura, sino que se mantenga toda la calidad y... y aparte tener un café... con esta figura. Ahí podemos ver toda la... que se utiliza en esto. Tienes la leche preparada nuevamente. Rogelio, ¿y cómo tomaste el café personalmente? Uy, buena pregunta. Yo creo que depende del día, depende de la hora, pero entre mis cafés... favoritos está el Espresso, principalmente, y también como decía Raúl, para métodos caseros o métodos... llamémoslo más métodos manuales, porque ya se están viendo mucho más en las cafeterías, una filtración por vertido manual, así la llamamos, que es como... como decir, una percoladora, pero utilizando diferente... usándolo manualmente, ¿verdad?, con un chorrito, un... un pichel. Un pichel. Ahorita les voy a mostrar uno para que... Y Raúl... Este es otro ponente. Este es un tulipán que a veces se pueden hacer como diferentes hojas, y mientras más le vas agarrando hojas, pues es más... Más y todo. Y también lo vamos a enseñar por acá. ¿Tu café preferido? Mi café preferido... El Espresso, siempre. El Espresso y... Sí. O sea, ponete el Espresso... Ahorita es la... Estamos así, mostrando a la cámara, las figuras. El Espresso, pero me gusta mucho también tomar como café filtrado. Y el mío me lo tomé y la figura sigue. Sí. O sea... Cuando está bien hecha la figura siempre se va manteniendo como que arriba. Siempre se va manteniendo como que arriba. O sea... Y esto que estamos viendo aquí, ¿qué es? Ese cabal es mi favorito. Bueno, ahí tengo varios favoritos. Este es uno de mis favoritos. Este es una filtración por vertido manual. Aquí ponemos un filtro, el café, y vertimos agua caliente. La diferencia entre una percoladora o una coffeemaker normal... Si aquí tiene seguro una excelente extracción de los granos. Y podemos sacar muchos mejores sabores y se puede gustar... Un café de especialidad se puede degustar de mejor manera. Lamentablemente estamos llegando al final del programa. Así que voy a invitar a Mori también que me ayude aquí con el café porque no vamos a poder... Vamos a poder terminar. Y verdaderamente, Rogelio, Raúl, Mori... Gracias. Búchigas, qué manera de sentirnos orgullosos de nuestro café, Guatemala... Y de todo esto, qué tema más positivo que estemos compitiendo a nivel internacional. Que están capacitando a la gente para que apreciemos algo tan grande que tenemos los guatemaltecos. Así que yo me quedo tomando café y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Salud. The Head tiver la Pulljack Noda water, army independiente, participando en el espacio para la gente que lesa cre acerca, para que no olvides encontrar un ajuste forever. El código adornal a la arte, siblings, mudo hurtingos y korrempa desigualdades. Y de todo esto, va a haber controlado en el espacio para que esté local. Apesar nuestrocity en estefredo todo se aproveita para que esté reservado y para empresas,